¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a un capítulo de Viajando con Asier, alias Piquito. Quiero hablar de un tema cotidiano que muchos de vosotros seguro que os ha pasado, que conocéis a una persona, una persona quizás un poquito fuera del sector del deporte, que te cuenta la típica historia de que no, yo era una persona delgada, yo comía todo lo que quería, bla bla bla, y de repente un día me cambió el metabolismo, y me salió esta barriguita y ya no hay manera de quitarla, y te cuenta eso y a lo mejor te cuenta que le pasó con 20, 21 años, 22, 25, 26, yo qué sé, con un montón de edades. No, no, yo comía lo que quería y ¡pam! Pero como de un día para otro, o sea, de un día para otro, algo completamente, vamos, asombroso. Bueno, este vídeo va a tratar en sujetos sanos, sujetos sin ningún tipo de patologías, ¿vale? Voy a dar mi opinión sobre las posibles causas de por qué este cambio magistral del metabolismo en personas sanas y en personas jóvenes. Vamos a ver si es verdad, dando mi opinión, si es verdad que existen esos cambios de metabolismo por arte de magia, o a lo mejor los cambios en el estilo de vida, en los hábitos de vida, es lo que de verdad es relevante en estos casos. Todos sabemos que con la edad, a medida que vamos cumpliendo años, existen cambios hormonales, ¿vale? Existen cambios hormonales, eso es verdad, ¿vale? Yo creo que los cambios hormonales, que son progresivos, que son poquito a poco, yo creo que de manera directa no tiene tanta influencia, ¿vale? Me explico. De manera directa no, pero de manera secuencial quizás sí. Quiero decir, una cosa por otra y la otra por otra. Y me voy a explicar. Creo que los cambios hormonales influyen de manera directa en las ganas, en la vitalidad de hacer ciertas actividades o de llevar un estilo de vida equis. Tú con 16 años tienes la testosterona por las nubes, ¿vale? La tienes por las nubes, la cual te genera una gran vitalidad. La cual te genera unas ganas de no parar quieto, literalmente, de ser una persona súper activa. ¿Por qué? Porque tienes una vitalidad, una energía, una apetencia para hacer unas actividades que quizás cuando tengas 30 años no tengas esa apetencia o esa vitalidad por los cambios hormonales. O también por la madurez. Quiero decir, es que al final es el cómputo de muchos factores, mi opinión personal. Pero creo que por ahí pueden ir los tiros. Si a mí ahora, con 32 años, con un perfil hormonal distinto a mí y yo del pasado, no tengo esa energía, esa vitalidad o incluso tengo la madurez. Porque obviamente las personas van madurando unos más que otros, pero vas madurando. Pero ya no me apetece hacer las actividades que hacía con 16 años, que eran actividades más dinámicas, actividades que me generan un gasto calórico mayor. Ahora me apetece, me apetece quedar con los amigos de Tranquis o ver una película de Tranquis. Y sí, hago deporte porque me gusta, pero es más reducido. Con 16 años era, me apunto a un bombardeo. Vamos a jugar a pádel, vamos, bueno, pádel no, porque no existía en mi época, bueno, yo no lo conocía. Vamos a jugar a tenis, vamos a jugar a baloncesto, vamos a echar un partido frontón, vamos a jugar un partido de fútbol, después nos llaman otra vez porque hay otro partido y les faltan dos y te apuntas y estás así. Y tienes esa energía y tienes esas ganas de hacer eso. Ahora no, ahora no me pasa eso, ¿vale? Entonces creo que el perfil hormonal, esos cambios hormonales, más sumado a la madurez de la persona, creo que provoca esos cambios, esos cambios en estilo de vida, ¿vale? Pero si yo ahora me esfuerzo a seguir ese estilo de vida, aunque no tenga las ganas, pero me esfuerzo, realmente la diferencia sería mínima, sería mínima. Entonces creo que el perfil hormonal de manera directa no influye tanto, sin irnos a extremos, ¿vale? Estoy poniendo el caso de tener 30, tener 16, no influye tanto, ¿vale? El cambio del perfil hormonal, sino influye más en el que el perfil hormonal te afecta en el estilo de vida. Vamos a hablar del caso de estas personas que dicen, pues por ejemplo, me voy a la universidad y me cambió el metabolismo por arte de magia. Vamos a analizar el antes de y el después, o el durante, ¿vale? El antes de la universidad. Bien, resulta que vivía en casa, resulta que tenía más tiempo, tenía bastantes actividades físicas, en casa más o menos comía bien, ¿vale? Sus padres les preparaba una comida relativamente buena, ¿vale? Y tenían más actividad, más actividad física en general, ¿vale? Después se van a la universidad y claro, independencia. Se tienen que cocinar, en muchos casos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Falta de tiempo, falta de ganas, comes mal. En la universidad mucha gente le pasa eso, que empieza a comer muy mal. Comida rápida, comida procesada, comida con mucha densidad calórica. Entonces, luego también empiezan a descender su actividad física, tienen que estudiar mucho y luego también las típicas fiestas universitarias. Empiezan a salir mucho, a trasnochar, a alcohol, comes fuera, cenas fuera, bueno, etcétera, ¿vale? Toda esa vida que envuelve a un universitario. Y coge y te dice que le cambió el metabolismo cuando se fue a la universidad. Coño, analiza lo que hacías antes a lo que hacías después, ¿no? Quizás el hábito, los cambios de hábito, fue lo que de verdad fue determinante en tu cambio de composición corporal. Porque luego es otra, una cosa por otra. Seguimos con la secuencia, una cosa por otra. Si tú cambias tu estilo de vida, tú antes tenías un estilo de vida más activo que te hacía tener una composición corporal X, ¿vale? Al cambiar tu estilo de vida, ha cambiado tu composición corporal. A una peor, peor relativamente hablando, una que es la composición corporal que tenga menos masa magra y más tejido graso. Entonces es una composición corporal que, digamos, te demanda menos energía. Entonces has empeorado tu composición corporal, tu cuerpo demanda menos energía y tú encima comes peor y has cambiado tus hábitos de vida. Entonces, ¿en qué se reduce todo esto? En personas que cogen 15 kilos, 15 kilos de peso, 15 kilos de pura grasa corporal. Y siguen pensando que es porque ¡pah! el metabolismo les cambió por arte de magia. Entonces, es obvio, es obvio que con la edad el metabolismo se va ralentizando. Hay cambios hormonales, es obvio. Pero creo que es una secuencia, es cambias tus hábitos de vida, eso influye en tu composición corporal y eso influye en que encima las personas no se dan cuenta de que a lo mejor tienen menos necesidades calóricas y tienes que comer menos. Y no, la gente sigue comiendo más o peor, siguen haciendo menos y sigue habiendo unos cambios hormonales. Entonces, si tú sumas todo eso, te sale lo que te sale. De que la gente, a partir de la juventud, pues por el estilo de vida que llevan, empiezan a ganar kilos, kilos anuales y al final pues pasa lo que pasa. Que hay obesidad y hay lo que hay en la sociedad, ¿no? En la sociedad sedentaria. Pero, realmente, en personas, vuelvo a decir, en personas, en sujetos sanos, en patologías, no existen esos cambios, cambios de anoche a mañana. Es algo progresivo, o sea, los cambios en el perfil hormonal es progresivo, ¿vale? A partir de cierta edad quizás será más rápido, sí, pero sigue siendo progresivo. No es algo que haya una caída, es como una caída de la bolsa, no, no es algo así, no. Y, además, eso se puede ralentizar si tu estilo de vida es bastante activo. O, por ejemplo, si tú te esfuerzas en ser una persona con una composición corporal mejor, obviamente tu metabolismo va a ser más alto, ¿no? Cuanto más masa magra tengas, tu metabolismo va a ser más alto y eso te va a permitir quizás comer más, si es lo que te gusta. Les voy a poner un claro ejemplo de cuando yo era chaval. Yo con 16 años, pues no tenía coche. Como no tenía coche, aparte tenía muchas ganas de hacer muchas cosas y ahí estaba muy salido, ¿vale? Como no tenía coche, ¿qué es lo que pasaba? Que mis amigos y yo nos íbamos a un río que estaba igual a 4 kilómetros de donde vivíamos y teníamos que ir en bici. ¿Teníamos que ir en bici por qué? Porque no teníamos coche. Vale, íbamos en bici. Nos tirábamos toda la tarde en el río saltando, bañándonos, aguadillas, moviéndonos, pim pam, pim pam. Uno sacaba un balón, jugabas al balón. Luego nos íbamos al pueblo y yo me merendaba una pedazo de palmera de la hostia. Llegaba a casa, otra vez cogía la bici y llegaba a casa y comía y comía hasta llenarme lo que me ponía a mi madre. Como si me ponía huevos fritos, lo que fuera. ¿Y qué pasa? Que yo no engordaba. No engordaba, ¿pero por qué? No porque tuviese un metabolismo tan poco mega ultra mágico, sino porque hacía mucha actividad física. Entonces, las gallinas que entran, pues las gallinas que salen. Pero os voy a contar más aún de la historia. A los 17 años, que no hubo un crack metabólico, que a los 17 años tu metabolismo supuestamente sigue siendo un torpedo. ¿Vale? Digamos que yo empecé a frecuentar, o sea, nos echamos un piso. El típico piso de colegas, el típico piso donde tú te metes al piso y tal. Y los que son porretas, pues fuman sus porretas y tal. Y bueno, yo no fumaba, ¿vale? Yo era sano, era lo único que me libraba. ¿Pero qué es lo que pasó? Que nos gustaba meter muchas horas en ese piso. Juegando a la play, haciendo el tonto. ¿Vale? También, todas las actividades que hacía, ¿no? Lo de andar en bici, jugar a fútbol, bueno, 50.000 cosas que podía hacer. Por estar muchas horas metidas en ese piso. ¿Pero qué es lo que pasó? Que mi alimentación no la cambié. Seguía yendo al supermercado por las tardes, me cogía unos tumos, me cogía unas palmeras y seguía merendando esa mierda. Mi metabolismo lo cambió. Mi estilo de vida sí. Entonces ahora sí, ahora sí engordaba. Pero no porque me cambió el metabolismo. Seguía comiendo igual de mal, pero hacía menos. Y tenía 17 años, que mi perfil hormonal era un torpedo. ¿Pero qué pasó? Que me puse gordo. Me puse gordo. ¿Acaso no veis niños gordos? O sea, al final, que sí, que el metabolismo influye. ¿Pero en qué porcentaje? El mayor porcentaje lo influye en los estilos de vida. Sobre todo en personas relativamente jóvenes. Sin irnos a extremos. Sin irnos a extremos. No me pongáis ejemplos de personas de 80 años. Sin irnos a extremos, 30, incluso 40 años. Que muchos de vosotros seréis jóvenes y estaréis pensando, 40 años, wow. Cuando estés con 40 años, estarás hecho mierda. Chavales, si os cuidáis con 40 años, podéis estar mejor que con lo que os tuvisteis con 20. Sí. Ah, bueno. Si llegaste a tu máximo potencial con 25, no. Luego con 40 no vas a estar mejor. Pero si no exprimisteis tu máximo potencial con 25, con 40 puedes estar mejor que con 25. Y hay mucha gente que yo conozco con 40 años que le da mil vueltas a las personas jóvenes. Entonces. Bueno, entonces a los 17, pues yo estaba como una butarda. Estaba gordo, gordo, pero como una butarda. Pero en serio, ¿eh? Me puse muy gordo. ¿Y qué es lo que pasó? Que a los 18 dije, pues no. No me gustaba estar así. No era característico de mí, no. No me gustaba estar así. Entonces dije, pues voy a empezar a hacer deporte otra vez, coño. O sea, pues sí, voy a seguir frecuentando el piso con mis coleguitas y tal. Pero coño, voy a hacer deporte. Entonces empecé, empecé a hacer deporte. Empecé a hacer deporte, empecé a darle a caña al boxeo, que fue por aquella época más o menos. Y nada, ¿y qué es lo que pasó? Que no hubo cambio de metabolismo crack. Porque empecé a hacer deporte y curiosamente volví a estar en forma. Volví a estar como venía estando toda mi vida. Y a mí no se me ocurrió pensar en ningún momento de que mi metabolismo hizo crack y me cambió. No. Era lógico. Había que cambiar el estilo de vida. Seguía comiendo igual de mal. Pues que iba a pasar. Iba a pasar lo que tenía que pasar. Nada más. Entonces, mensaje final para todas esas personas. Sin ningún tipo de patología, si cambias tus hábitos de vida, obviamente va a cambiar tu composición corporal. Y recuerda, es una secuencia. Cambias el estilo de vida, eso hace que cambie tu composición corporal y eso hace que encima te cueste cada vez más mantenerte y encima si comes mal, peor. Entonces es una secuencia de sucesos. No es, me cambia, me distiende un poquito la testosterona porque esas pérdidas son muy progresivas, me distiende un poco y se fue toda la mierda. Pues no. Yo creo que es un cómputo, chavales. Y luego también, tened muy en cuenta, que tiene bastante lógica, el hecho de que sí puede influir de manera directa en tu apetencia de hacer ciertas actividades. Y al no hacerlas, eso tiene consecuencias con tu composición corporal, ¿vale? Ahí sí que creo que es bastante determinante, ¿vale? Que ahora, con 32 años, no tengo la vitalidad o las ganas de hacer los planes que tenía con 16. Y eso le pasa a mucha gente que nos volvemos como unos muermos, ¿no? Que nos apetece, pues eso, tomar un cafecito y poco más. Yo de lo malo malo creo que me libro un poco porque yo suelo tirar al monte, lo que pasa es que siempre voy solo, no me acompaña ni chus. Bueno, hace poco me han acompañado a unos amigos. Pero bueno, la mayoría de las veces voy solo porque no me acompaña ni chus. Y a veces voy a patinar al skatepark y llego allí y me miran raro los chavales porque parezco el padre de alguno. Yo de lo malo malo creo que me libro un poco de que sigo haciendo cosas que hacía de joven. Y las seguiría haciendo mucho más si me acompañasen. Pero es que en realidad, creo que han cambiado más en este aspecto las amistades que frecuento que yo. Porque al final, y aún así, me obligo a ir solo, ¿eh? Pero si me acompaña ese gente, ojito, ojito que yo seguiría patinando por lo menos una vez a la semana o algo así, seguro. Pues nada chicos, muchas gracias el que ha llegado hasta el final de esta pedazo de chapa. Ya sabes que le mando un beso abrazo, como lo quieras tomar. Un saludo, muchas gracias chicos. Un saludo, un abrazo y hasta luego.